Tresas Una ensorra de tu vida y de tu ausencia Tresas Que me ataron en el lluvio de tu amor Un lluvio casillado De tu risa y de tu voz Un fin La calidad de mi rutina Me dijeron con tu impresión En mi rutina Tresas de color Del mate amargo En un santo Mi ventana de tu gris ¿A dónde fue tu amor? ¿A dónde fue tu amor? Si el ves ¿A dónde? ¿A dónde fue? ¿De flor Si el ves Tal vez mi corazón Quería que perderte Y allí Ni sanar Ni sanar Ni sanar Ni sanar Y estoy llorando así Ni sanar Ni sanar Ni sanar Por la ni sanar AMY Ni sanar Ni sanar Ni sanar A esas dudotones de cuero crudo, retarles tu cudo. Adiós, ¿a dónde fue tu amor? ¿Dónde fue yo? ¿Dónde sirviste? ¿A dónde? ¿A dónde fue? ¿Dónde fue ese Dios? Tal vez mi corazón tenía que perderte, y allí me saldrá. Y estoy llorando así, alzándome yo, pensado en tu vivir. ¿Por qué tendré que amar, y al fin, al fin? Gracias.